Nosotros lo tomamos como una cosa muy positiva, que la Presidenta plantee una cosa balanceada y en cierto sentido nos dio un paraguas en el Congreso para que entre todos podamos construir una propuesta en este sentido. Y a mí me parece que eso es sumamente positivo. ¿El fin de semana la gente de Pro trabajó en esto? Todos los diputados y senadores, de hecho estamos discutiendo, te puedo contar las cosas que en este momento seguimos discutiendo. No digo que sea fácil, no digo que sea fácil, digamos, donde uno pone un límite de lo que es razonable y donde uno respeta. En primer lugar celebro que esta clarificación política que significa la alianza del Pro con el kirchnerismo. La celebro porque por fin vamos a dejar de escuchar a los kirchneristas diciendo que son la alternativa a la derecha y al neoliberalismo. También celebro que Sturzenegger quiera reglamentar el derecho de manifestarse. Lo celebro porque revela la cara inconsecuente del liberalismo. La protesta es siempre la protesta contra el Estado. No es una protesta en abstracto. Y el Estado no puede reglamentar lo que es la capacidad de la sociedad civil para enfrentar al Estado. ¿Para animador usted hoy? ¿Y para animar más la controla? ¿Estoy? ¿De animador? No, no. ¿Se celebra? ¿Lo celebra Sturzenegger? ¿Hace que animar? No, bueno, usted comprenderá que no, no en el sentido, no en el sentido, no en el sentido, bueno, pero lo va a hacer con el kirchnerismo. Y eso clarifica, clarifica, porque hay muchos kirchneristas que no están viendo, que son nacionales y populares, y ahora saben que son macristas. Eso es para celebrar porque clarifica. También hemos hecho estimaciones del costo para la ciudadanía de los cortes. ¿Y? Que se puede hacer, porque uno puede decir, bueno, ¿cuánto es el, digamos, el costo horario, cuántas horas se pierden, cuántos cortes hay? Y el costo aproximadamente es de unos 450, 470 millones de pesos en 2013 y en 2012. Esto lo hemos hecho con el equipo de asesores en el Congreso y de la Fundación Federal. ¿Es eso que se perdió el dinero ese? Claro, ese es el costo económico de las horas perdidas en cortes en la ciudad de Buenos Aires, año 2013 y año 2012. Yo creo que hay una banalización en este debate. Por un lado la banalización de quien quiere reglamentarlo y dice, bueno, muy bien, te voy a colocar dentro de una celdita para que manifiestes. El otro es el que calcula el costo que provocan y no el costo de la deuda externa, no el costo del defalco financiero, no el costo de la especulación inmobiliaria. Es decir, no el costo que representa para la Argentina la expoliación sistemática por los grandes grupos financieros. Recién me sonreía para dentro con su tener. Con esta reglamentación parece que le está soplando consejos a Maduro. Una cosa, primero, yo quiero dejar claro... Consejos a Maduro para que Maduro... En absoluto. Dentro de nuestra organización... Esa protesta social. Entonces, la protesta social tiene que ser tomada como una manifestación de la sociedad por un cambio profundo. Y no puede ser discutido o analizado en términos de reglamentación. En los cortes del 8N y en los otros cortes que se hicieron contra el gobierno, los legisladores del PRON no participaron de ningún corte. Yo participé. Ajá. Y por ejemplo, los cortes que hizo la gente que salió a manifestarse en contra de la resolución 125, muchos de ellos cortando rutas nacionales e impidiendo la libre circulación de bienes y productos de consumo y también de comercialización. ¿Ustedes no estuvieron de acuerdo y no apoyaron? ¿Creen que eso también hay que reglamentarlo? Estuvimos en contra de la 125, sí, definitivamente. Pero participaron de los cortes. Es una cuestión de sentido común. Nadie está diciendo que la gente no se movilice. Es una cuestión común para encontrar el sentido común denominador para aplicarla a todos. Eso es lo que tenemos que trabajar en el Congreso. Pero ¿dónde encontramos? ¿Dónde ponemos el límite? A ver, ese es el grave problema. Ahí tienes un problema, Federico. Vas a encontrar un problema porque vas a pedirle a las personas... En eso consiste la moralización. Sinceramente, sinceramente, ese es el grave problema. ¿Cuál es el límite? Porque a lo que dice Victoria se pueden sumar tantas manifestaciones absolutamente legítimas y defendibles. Por ejemplo, a ver, cuando los riojanos protestan en defensa del medio ambiente por el tema de Famatina. Está mal que protesten. Cuando los entrerrianos protestaron por el tema de las papeleras. Está mal. Lo que digo es, ¿cuál es el límite y de quién depende el límite? ¿Cómo nosotros en una legislación establecemos ese límite? La verdad, convengamos que no es muy fácil resolver esta situación. Y que probablemente lo que estemos haciendo es avanzar en un camino del que después va a ser muy difícil volver. Porque después va a ser muy difícil interpretar cuál es la movilización que es justa. Y además, ¿quién tiene autoridad para determinar las movilizaciones? La verdad es que la estamos haciendo es para el gobierno. Yo sinceramente creo que ustedes están cometiendo un error. Por eso, o sentido común o ideología. Creo que la gente es contundente y nos está pidiendo sentido común, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar este balance. Y yo no es cierto, todas las movilizaciones son justas. La peor ideología es el sentido común, ¿eh? La gente lo que nos está pidiendo es, encuentren una vía para que ese reclamo, esa movilización justa, esa protesta justa, se pueda hacer sin mencionar... Y estamos explicando cuál es la vía. La vía es resolver el conflicto antes. Porque antes de llegar a esa... Pero la victoria es un mundo de fantasía, no hay problema, no hay fantasía. Antes de llegar a cortar esa calle, ese acceso, esa vía de acceso, hay que resolver el conflicto. Si lo resolvamos... En eso nos tenemos que abocar. Ah, te de acuerdo. Me parece que Victoria Donda ha dicho una cosa absolutamente increíble. Le pide a Sturzenegger que resuelva un conflicto. Sturzenegger no puede resolver un conflicto de la vivienda representando intereses inmobiliarios. Es una salida, es un impas completo, es un callejón sin salida. Lo que nosotros tenemos que tratar es de concientizar más profundamente a la población. Para que vea que la protesta y la movilización es el único camino frente a interés... El sentido común, Sturzenegger, fue abandonado por la filosofía occidental en el siglo XVI. ¿Se acuerdan de Kant? La gente le consta los actos. En el siglo XVI. Bueno, coincidencia de Pro y Unen, más la de Cristina y... No, 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 fue Unen la que presentó el proyecto. Y Pro, pidiéndole una sociedad para arreglar conflictos con el Pro. Nosotros trabajamos... Desconociendo los intereses sociales que representa el Pro. ¿Vos no querés que la gente resuelva su conflicto de vivienda? La gente va a resolver su conflicto a pesar del Pro, no con el Pro. Por supuesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!